Bienvenidos a un video más de Remedios Casero. El día de hoy le tenemos un shampoo super hidratante y a la vez estimula el crecimiento del cabello. Vamos a necesitar café que nos ayudará como antiexfoliante y a la vez estimulará el crecimiento del cabello. El aceite de coco en esta ocasión nos servirá como hidratante y el jengibre nos ayudará a estimular el crecimiento del cabello. Y este shampoo por ser de sábila nos ayudará al crecimiento del cabello y a su vez hidratará y evitará la caída del cabello. Guayaremos el jengibre. Mientras guayamos el jengibre le daremos un fuerte abrazo y un gran saludo a María Moreno de Yucatán. También queremos agradecerles a todos ustedes por su fidelidad y preferirnos. Gracias al jengibre podemos reducir los problemas capilares en la zona como el cuero cabelludo y a la vez prevenir la caída del pelo y la alopecia, favoreciendo su crecimiento. Echaremos nuestro jengibre previamente guayado a nuestro shampoo. También agregaremos el café al shampoo, previniendo la caída y estimulando su crecimiento, para así tener el cabello bien fuerte y oscurecerlo y disminuir las canas. Este da suavidad, aporta brillo y exfolia el cuero cabelludo. Si te está gustando este video no olvides comentar de donde nos estás hablando, para dejarte un fuerte abrazo. Procederemos a agregar el aceite de coco, usted puede agregar el de su preferencia. Yo opté por utilizar el aceite de coco, ya que le aporta brillo, suavidad y a la vez estimula el crecimiento del cabello. Luego que agregamos todos nuestros ingredientes, taparemos bien el shampoo, si quiere lo puede dejar 5 días en un lado oscuro. Este grandioso shampoo nos ayudará a rejuvenecer el cabello, combatir la cana, la horquetilla y a la vez estimular el crecimiento de nuestro cabello. El modo de aplicación es bastante sencillo, simplemente lavaremos nuestro cabello con este shampoo, dando ligeros masajes en el cuero cabelludo. Y no olvides comentar de donde nos está viendo, para dejarte un fuerte abrazo. También puede dejar en los comentarios, que otro uso usted le da el café. Y gracias por preferirnos, hasta un próximo video.